Familia, bravísimo, como bien lo saben, yo sigo compartiendo con ustedes desde escenarios mágicos, maravillosos de mi tierra. Justamente desde el Hotel Iguayma Natural me encuentro en compañía de un personaje, que no se me vaya a caer caballero, porque mejor dicho me deja sin información. Les presento a Ernesto Bando, él es fotógrafo natural y conocedor desde el sector. Bueno, estamos en el Cañón, Ernesto, contémosle a todos los colombianos qué se van a poder encontrar aquí en este lugar para actividades que pueden disfrutar en familia. Gracias, Sandra, y bienvenida a Ibagué, a tu tierra, sé que te gusta mucho disfrutar de este lugar. Bueno, el Cañón del Conveima es una zona con una riqueza paisajística impresionante, también gastronómica, es un lugar favorito para la gente que vive y que visita en Ibagué. A ver, te ayudo, y pues estamos en Ibagué, que es un lugar extraordinario, un lugar absolutamente bellísimo, si tú ves la zona alrededor, esto es un pequeño valle que hay aquí en el río del Conveima y está rodeado de montañas. Estamos muy cerca del volcán El Manchín, también hay una vista fenomenal del Nevado del Tolima y bueno, nada, este es un lugar de verdad, si ustedes pueden ver las instalaciones. Hay que conocerlo, hay que conocerlo. No, es que mira, mira, este es súper lindo, aquí tienen en este hotel, tienen aproximadamente 16, 17 habitaciones, está la zona del picnic, está una zona nueva, recién inaugurada, pues que probablemente haya sido o haya empezado este año con la zona de relajación en los jacuzzis. Estamos muy cerca del río Conveima, esto aquí para hacer senderismo es espectacular y es un punto espectacular para también accesar al Nevado del Tolima y a disfrutar de toda la vista paisajística. Bandera está como inquieta, pero bueno. Está inquieta Bandera porque no le gustan mucho las cámaras. Bueno, Ernesto, muchas gracias Bandera, ojo. Tranquila, tranquila, tranquila.